Haz esta oración y el dinero llegará a tu vida. Te recomiendo que mientras escuches esta oración, liberes todos tus pensamientos y preocupaciones y tan solo te concentres en la oración. Aquí vamos. Señor, Dios Todopoderoso, en tus manos entregamos esta oración para el dinero y abundancia poderosísima. Necesito dinero urgente, por ello rezo con gran confianza esta poderosa oración. Preciso buena suerte y abundancia, por ello hago con inmensa fe esta fuerte oración que sé que me ayudará a conseguir con urgencia lo que necesito. Abro mis puertas con el fin y la buena fe a los siete espíritus de la fortuna para que me den su favor en todo lo que pido. Que pronto lleguen a mi casa, que la dicha y la salud estén en mis puertas, que la prosperidad y la abundancia entren en ella, que la riqueza y la buena suerte moren en ella, que la felicidad, el amor y el bienestar económico siempre estén en ella y estén presentes. Por los siete pueblos principales, por los siete libros sagrados, por los siete candelabros del templo de Salomón, por los siete huesos de la cabeza de Dios, por los santos ángeles guardianes, San Miguel Arcángel, San Rafael, San Gabriel, guía y guarda de Dios. Oh Dios amado, me acerco a ti como tu hijo y tu propia creación. Con un corazón puro pido tu gracia divina. Por favor, páñame regularmente en abundancia de dinero con tu fuente infinita de poder. Tus formas y métodos son innumerables y están más allá de mi comprensión. Por lo tanto, es mejor que deje en tus manos mi prosperidad futura, mi dinero y mis riquezas. Hagas lo que hagas, confío en que sea por mi bien. Mi fe en ti es fuerte y sé que me proveerás a mí y a mi familia lo que te pido, ya que lo necesitamos. Te lo ruego, Señor, y así pueda eliminar mis problemas financieros, deudas y aliviar este estrés. Además, te pido que me ayudes a tomar las decisiones correctas a lo largo de mi vida. Con plena fe en ti y en tus caminos milagrosos abro mi cuerpo, mi mente y mi alma para recibir tu don de riqueza financiera. Prometo usar el dinero para mi bien y el bien de los demás. Jesús mío, amor infinito que colmas nuestras almas, llena mi corazón de humildad y de pureza para poder ser digno de tu enorme sacrificio. fortaléceme con tu piadosa mirada, dame descanso y sosténme en tus brazos y recibe en tu adorable corazón. Yo con amor, con gratitud y fervor hoy elevo esta oración y súplicas a los cielos en memoria de tu pasión y de tu muerte. Mi Señor Jesús crucificado, vengo humildemente ante ti, que eres caudaloso manantial de sanación y de vida y poderosa y eterna fuente de nuestra resurrección. Que eres refugio luminoso de la luz divina, alimento para nuestras almas en la sagrada Eucaristía y nuestra única esperanza y salvación. Yo con todo mi amor inclino mi corazón y mi ser ante la gloria de tu majestad y te pido lo siguiente. A continuación, realiza tu petición con mucha fe y escríbela debajo en los comentarios para reforzarla aún más. Misericordia Jesús, misericordia Señor, mira con ternura y compasión mi alma y derramando tu amor en ella, bendíceme, mira mis penas y sufrimientos y auxíliame. Mi Señor Jesús crucificado, alabo tu cruz y tu pasión, muerte y resurrección y te doy las gracias, Rey del cielo y de la tierra, porque quisiste sufrir como hombre toda opresión, calamidad, desventura y tortura, para ser nuestro compañero en el sufrimiento, nuestro auxilio en la necesidad, el consuelo de todos en la tristeza y adversidad. Yo, mi amado y dulce Jesús, te amo con todo mi ser. Misericordia Jesús, misericordia Señor, mira con ternura y compasión mi alma y derramando tu amor en ella, bendíceme, mira mis penas y sufrimientos y auxíliame. Mi Señor Jesús crucificado, mientras que delante de tu cruz me arrodillo humildemente y con gran amor y verdadera compasión contemplo tu cuerpo azotado, llagado y traspasado, quiero suplicarte permanezca siempre a mi lado, pues mi fortaleza está en ti Señor, mi esperanza está en ti, dirige tu gracia sobre mí, bueno y dulce Jesús, y no te alejes de mí, ten misericordia de mi buen Jesús, ten misericordia Señor, mira con ternura y compasión mi alma y derramando tu amor en ella, bendíceme, mira mis penas y sufrimientos y auxíliame. Jesús mío crucificado, afligido Señor mío, quiero tener siempre presente en mi mente y en mi corazón el recuerdo de tu dolorosísima pasión, que sienta dentro de mí las penas de tu divino corazón, es más, haz que sienta que se me rompe el corazón por el arrepentimiento de haberte ofendido, mi Señor. Divino Redentor y Padre mío Jesús, soberano maestro de humildad y abatimiento, haz que yo te sirva con humildad de corazón, con tu gracia condúceme por la senda de tus palabras para que haga obras agradables a ti que reinas por los siglos de los siglos. Padre, bendíceme para que pueda prosperar en todas las cosas que hago en mi vida, prosperaré financiera, espiritual y sanamente a través de tu voluntad, estoy convencido, oh Dios, te ruego que también me protejas para que pueda vivir una vida larga y fructífera en tu nombre. Todas las bendiciones que derramas sobre mí, ninguna clase de enemigo las recogerá porque tengo tu protección divina. Que así sea, así será. Amén. A continuación, cierra tus ojos, relaja todo tu cuerpo, libera todos tus pensamientos y solo focalízate en esa petición que tanto quieres para tu vida. Pídeselo a Jesús con todo tu corazón. Al finalizar, si este video te ha gustado, por favor dale un pulgar arriba y compártelo. Suscríbete al canal para recibir cada día una oración poderosa. y recuerda que ser feliz es un derecho que tenemos al nacer. Atrae el dinero y cancela todas tus deudas con esta poderosa oración. A los ricos de este mundo mándales que no sean arrogantes ni pongan su esperanza en las riquezas que son tan inseguras, sino en Dios que nos provee de todo en abundancia para que lo disfrutemos. Primero Timoteo 6.17 Por favor, es muy importante que estés relajada para que esta oración haga el mayor efecto posible. Así que, búscate un lugar tranquilo, relájate y escucha con mucha atención. Padre de la prosperidad, hijo, hermano, guía, cómplice de la bonanza, hoy acudo a tu llamado clamando por tu auxilio. Permíteme tener luz, luz para el camino, para la suerte, para el destino, para la abundancia, que pueda permanecer, crecer y perdurar. Que cada trabajo sea de éxito y cada alimento se multiplique en mi hogar y en mi familia. Que no falte nunca la alegría de tu amor ni el respeto ante tu palabra. En este día te pido con inmensa fe, con todo el amor y devoción que tengo hacia ti que me envíes la ayuda financiera que preciso, ya que atravesamos momentos difíciles y estamos necesitando de tu ayuda más que nunca. De antemano, te agradezco todo lo que haces cada día por nosotros. Sé que nunca apartas tus ojos de mi familia, por eso debes saber los momentos duros que atravesamos y los preocupados que nos sentimos con esta situación. Preciso que me ayudes en las dificultades que ahora atravieso. Derrama tus bendiciones sobre mí para multiplicar el dinero porque en esta situación tan particular del mundo me veo obligada a necesitar más para cubrir mis necesidades y las de mi familia. Ilumíname para que de esta manera pueda tomar las decisiones correctas y que la sabiduría se apodere de mí, de mi mente para poner fin a esta situación incómoda que hoy vivo. Me coloco bajo tu mano protectora y sigo tus instrucciones para que en el momento en que llegue el dinero a mí pueda usarlo de la manera correcta y pagar lo que adeudo porque al final es algo que corresponde a ellos y aunque me hace falta sé que tú me ayudarás a salir de apuros a no caer en tentación y ser una persona honesta y real. Que el dinero no sea un problema en mi vida porque creo en tu sabiduría y en la sabiduría que me brindarás para descubrir nuevas oportunidades y caminos que me llevarán al progreso en todos los ámbitos de mi desarrollo en la familia en el trabajo en los estudios y en todos los proyectos que emprenda este mes bajo el celoso cuidado de tu poder. Abro mis puertas con el fin y la buena fe a las bendiciones de la fortuna para que me den su favor en todo lo que pido que pronto lleguen a mi casa que la dicha y la salud estén en mis puertas que la prosperidad y la abundancia entren en ella que la riqueza y el éxito moren en ella que la felicidad el amor y el bienestar económico siempre en mi casa estén presentes por la voluntad y misericordia infinita de Dios por los santos ángeles guardianes San Miguel Arcángel San Rafael San Gabriel solicito que este mes sea un mes donde los milagros suceden día a día trayendo abundancia protección y prosperidad a toda mi familia a continuación cierra tus ojos y realiza tu petición con mucha fe hazlo de todo corazón y escríbelo debajo en los comentarios para reforzarlo más mientras continúas escuchando esta poderosa oración Dios Todopoderoso dueño del oro y la plata tú que sabes cómo resolver todo problema hoy me arrodillo ante ti para pedirte que me ayudes me guiarás me darás la sabiduría el poder la creatividad las ideas los recursos abrirás puertas para hacer negocios abrirás mis caminos para obtener fuentes de ingreso que me permitan vivir con tranquilidad y felicidad pero también me abro a todas las posibilidades que tú creas conveniente si es un empleo te digo amén si es una provisión milagrosa te digo amén a toda bendición que venga de tu mano te digo amén por favor muéstrame muéstrame el camino para salir adelante y vivir días de más calma y prosperidad por favor protege mi hogar del peligro aleja toda maldad que puedas echar ayúdame a que el alimento nunca falte en mi mesa y que cada integrante de mi familia tenga tu ayuda cada vez que precisemos y si ves que el enemigo nos acecha y las envidias las difamaciones y las malas personas nos están causando pérdidas y detienen nuestro avance por favor liberanos y no permitas que recibamos maldad te ruego ahuyentes todo lo que perjudica nuestro trabajo y bienestar todo lo que no deja que lo bueno entre en nuestras vidas todo lo que hace que no podamos abundar en dinero y nos hace perder el sueño el sosiego y la estabilidad Señor Dios todopoderoso bendíceme haz que el bienestar y la seguridad lleguen a mí líbrame de tanta escasez de tanta pobreza sana mis males económicos y laborales concédeme tu auxilio para que nada me falte y tu ayuda para que pueda vivir con tranquilidad aleja los agobios y las preocupaciones concédeme Padre los medios para resolver mis problemas transforma mis inquietudes en seguridad y haz posible que se cumplan mis peticiones Jesús de misericordia sé sé que eres mi guía y protector que has estado cuidándome desde el día que nací por tu gracia te doy infinitas gracias y te pido tu ayuda permíteme pagar cada una de las deudas que me aquejan que llenan mi corazón de tristeza y desesperación ayúdame sé tú la respuesta a cada una de mis súplicas y que la abundancia se convierta en mi mayor fuerza te lo pido por tu caridad y afecto gracias por estar conmigo por escucharme y ayudarme no dejaré de agradecértelo y con amor y fidelidad te llevaré en mi interior te encomiendo mi vida y la de las personas que quiero me entrego en cuerpo y alma a tu servicio y al de los hermanos que lo necesiten así como por tantos años me has colmado de bendiciones espero poder seguir contando con tu presencia divina porque mi vida es para honrarte a ti Dios en el nombre de Jesús Amén Ahora que estás más relajada vuelve a cerrar tus ojos y pídele de corazón todo lo que necesitas en tu vida hazlo con mucha fe y al finalizar si esta oración ha sido de tu ayuda por favor compártela con tus seres queridos y dale un pulgar arriba no olvides de suscribirte al canal para recibir cada día una oración poderosa y estar en contacto con Dios que tengas un bendecido día y recuerda que ser feliz es un derecho que tenemos al nacer la más fuerte oración para recibir un milagro de dinero recibe la bendición de Dios para la estabilidad económica para ti y tu familia es muy importante que para que estés receptivo receptiva a esta oración te busques un lugar tranquilo y puedas relajar todo tu cuerpo y liberar todas tus tensiones también es muy importante que la escuches completamente para entender el porqué de tu escasez de dinero aquí vamos amado amado padre hoy me acerco a ti por lo que ya sabes que estoy precisando preciso un milagro de dinero preciso tener una estabilidad económica suficiente como para vivir con mi familia dignamente haz por favor que no me falte el pan en mi mesa y que un techo cobije a mí y a mi familia sálvame de inclemencias que no pueda afrontar con tu divina caridad oh celestial divina providencia concédeme el derecho de poder defenderme ante las carencias y aflicciones y que con mi familia vivamos sanamente con el sustento de cada día baja tu bendición sobre nosotros y no permitas que nada nos separe de ti padre todopoderoso por favor no me desampares en ti dejo mi urgente petición para que tú con tu clemencia me bendigas hoy y siempre te amo y confío en ti con todo mi ser en mi interior siento que me escuchas que me miras y eso me reconforta y me da esperanza tú me das calma sosiegas mi espíritu y alivias mis cargas padre tú que siempre con generosidad me llenas de paz y favores recíbeme en tus brazos una vez más y no me abandones dame aliento para que pueda caminar sin errar ni decaer y con tu poder obra un milagro en mi vida para que se acabe tanta carencia y necesidad en especial te solicito lo siguiente que específicamente está complicando mi vida y que con tu ayuda y poder quiero solucionar a continuación cierra tus ojos y cuéntale con todo detalle a Dios todopoderoso que estás precisando en tu vida pídeselo de corazón y la bendición vendrá a tu vida y si deseas reforzar aún más tu petición escribe en los comentarios te ayudará a meditar lo mejor y pedirlo más específicamente gracias Padre por escuchar mi urgente petición otórgame tu gracia divina y líbrame de todo mal a mí y mi familia que la prosperidad económica en nuestro entorno sea abundante para poder enfocarnos en difundir tu palabra y no estar preocupados por cuestiones básicas de supervivencia me entrego a que el dinero llegue a mi vida de la forma que consideres más justa para mí ya sea con un buen trabajo estable y bien remunerado con un lindo emprendimiento que genere los ingresos que ansío o aún mejor de la manera menos pensada como por lo general suele sobrar quito de mi mente ahora mismo todo prejuicio sobre el dinero anulo toda envidia sobre el que tiene más que yo porque si sé de algo para qué vine a esta vida es para no juzgar más bien al contrario trataré de aprender de las personas que han encontrado un equilibrio económico en sus vidas porque la mayor riqueza ya la tengo la llevo conmigo nada te hace más rico que estar en comunión espiritual con vos amado padre pero aún me falta aprender a vibrar en abundancia de dinero para gozar de plenitud material junto a mi familia porque estoy seguro estoy segura que tú no quieres que sufra escasez tú siempre quieres lo mejor para tus hijos por favor muéstrame qué quieres que aprenda con el mensaje que me envías a través de la falta de dinero quiero superar ya este aprendizaje para pasar al próximo que de seguro será aún más difícil si es de ser un cambio de actitud mía me entrego a que me moldees para que la abundancia llueva en mi vida y en la vida de mi familia me entrego por completo a las enseñanzas de tu hijo Jesús mi gran maestro padre extiende tu mano y dame tu bendición derrama tu perdón sobre mí y purifica y limpia mi alma haz que pueda conseguir la tranquilidad que tanto anhelo la paz y estabilidad que tanto preciso no me desampares ni me dejes solo ni me dejes sola y así pueda ganar esta dura batalla a la que me enfrento confío en ti siempre confiaré en ti porque tú quieres para mí lo mejor y aunque me sienta débil y perdido sé que tú estás conmigo dándome el auxilio que necesito no me rendiré ni entraré en desesperación porque de ahora en adelante tú guiarás mis pasos iluminarás mis acciones y aclararás mis dudas llena de fuerza y valor mi espíritu y desborda abundancia y prosperidad en mi vida entrego mi ego para ser humilde de corazón y pondré todos mis esfuerzos con sabiduría para salir adelante de esta situación que me tiene atrapado me tiene atrapada derrama tus favores y milagros sobre todos los que amo y sobre aquellos que los necesitan tanto como yo míranos a tus hijos con bondad y protégenos inunda nuestros corazones con tu amor y generosidad danos la paz y felicidad que ansiamos y alivia todas las pesadas cargas que nos oprimen gracias por tu amor y por tu presencia en nuestras vidas en el nombre de Jesús Amén 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 No te vayas aún te leeré algunos versículos que te ayudarán mucho a entender el porqué de la escasez de dinero en tu vida Romanos 13 7 Paguen a cada uno lo que le corresponda si deben impuestos paguen los impuestos si deben contribuciones paguen las contribuciones Al que le deban respeto, muéstrenle respeto, al que deban honor, ríndanle honor. Este versículo nos enseña que no podemos deber nada en la vida, no nos podemos escapar de nuestras deudas, por eso es importante no asumir nuevas deudas que podamos evitar. Y las deudas que vienen consigo mismo en la vida hay que pagarlas uno por uno, respetando a nuestro prójimo y asumiendo nuestras responsabilidades. Proverbios 13.11 El dinero mal habido pronto se acaba, quien ahorra poco a poco se enriquece. Este versículo nos enseña que para obtener el dinero tiene que ser bien habido. No se pueden buscar caminos cortos que perjudiquen a un tercero, porque si perjudicas a un tercero, eso se te vendrá en contra. Y el que poco a poco ahorra se enriquece, nos habla de que cuando tenemos prosperidad, hay que ahorrar un poquito para tener un colchón para los momentos difíciles. Proverbios 19.22 De todo hombre se espera lealtad, más vale ser pobre que mentiroso. Este versículo nos enseña sobre nuestra moral y nuestros valores. No puedes andar engañando a la gente así porque sí. Todo lo que hagas en esta vida tiene sus consecuencias, es una acción-reacción. Si andas mintiendo por la vida o engañando a terceros, esto se te vendrá en contra. Recuerda que mayormente el dinero viene de nuestro esfuerzo, a través de nuestro trabajo, a través de la recomendación del boca en boca. Entonces, como tú eres, es como serás recomendado. Y allí es donde vendrá la riqueza. Por eso sigue la palabra del Señor. En la Biblia tienes toda la codificación para orar como un hombre debe. Así que entrégate a las enseñanzas y verás cómo tu vida prosperará. Y te quitarás todos esos pesos, ya sea envidia, mentiras, araganería o lo que sea que estés pasando y que te llevan a una escasez de dinero. Sin más, me despido. Te deseo que la bendición llegue a tu vida y que junto a tu familia puedan gozar de mucha prosperidad. Y si este video te ha gustado, por favor dale un pulgar arriba y compártelo. Suscríbete al canal y recibirás cada día una oración poderosa. Y recuerda que ser feliz es un derecho que tenemos al nacer. Oración para el negocio Atrae clientes y aumenta tus ventas El Señor afirma los pasos del hombre cuando le agrada su modo de vivir. Podrá tropezar, pero no caerá, porque el Señor lo sostiene de la mano. Salmos 37, 23-24 Amado Dios, vengo a ti con mucha humildad a pedirte que me ayudes a que mi negocio se fortalezca y crezca. Ayúdame a hacer funcionar bien mi negocio para que sea próspero, exitoso y abundante, y pueda darme los beneficios que tanto deseo. Haz que aumenten el trabajo y las ventas, que se acrecienten los nuevos clientes, y sepa conservar por mucho tiempo a los antiguos. Que se venda bien todo lo que ofrezco, y pueda salir de este periodo de escasez, para que todo marche perfectamente y consiga tener una economía buena y saneada. Necesito que se multipliquen mis ingresos y no tener tantas preocupaciones. Necesito que vengan muchas personas que deseen adquirir mis mercancías o requieran los servicios que presto, para que pueda cumplir con los pagos pendientes y con todas las deudas contraídas que cada día se acumulan. Señor mío, agradecido, agradecida estoy. Sin ti nada es posible. Te pido que cada nuevo día nos dé fuerza, salud y energía para atender el negocio, que los clientes salgan satisfechos y que regresen nuevamente. Haz que mi negocio prospere mucho y lo invertido se multiplique. Todopoderoso eres, mi Jesús amado, nada se oculta ante tus clementes ojos. Confío en ti, porque eres mi fiel amigo y hermano, y contigo a mi lado tengo seguridad. Por ello, en ti deposito mi vida y mi negocio. Por favor, envíame prontamente tu auxilio. Y sobre todo, sigue caminando a mi lado, Señor. Hazme mucho más fuerte y triunfante, para que pueda vencer los obstáculos y las dificultades, y seguir siempre adelante sin desfallecer. Dame ánimo, empuje, fortaleza y aliento, e indícame cómo salir de mis problemas. Por la mediación de tu madre y la mía, la Santísima y Protectora Virgen María, enséñame a ser mejor persona, a tener caridad, a seguir con fidelidad tu palabra, y a no dejar de dar mi ayuda a quien lo necesité. Bendice mi negocio, para que se multipliquen los clientes, aumente el flujo de caja, y haga buenas inversiones, con sabiduría, dejándome guiar por la intuición, que es donde te comunicas conmigo. Permite que mi vida sea guiada por ti, y ejerza acciones satisfactorias, que todo el sacrificio rinda frutos positivos y de abundancia. Sé que junto a ti, la suerte y la riqueza forman parte de mi vida, siempre y cuando, dedique mis actividades laborales, a la honra y gloria de Dios. También pido por la bendición de mi familia, compañeros, empleados, y también clientes. El día de hoy, deposito en tus manos mis ventas, y sé que con ello, seré próspero, seré próspera, y llena de amor, y bienestar para mis clientes. Que de esta forma, nos compren con satisfacción, así como multiplicaste los peces y panes, a través de tu divino Hijo Jesús. Querido y amado Padre, protege mi trabajo y emprendimientos. Elimina de mi vida el mal, y las personas envidiosas y malintencionadas. Que las personas llenas de envidia y egoísmo, no influencien en mi negocio. Permite que todos quienes trabajan conmigo sean dignos. Llena mi negocio de positivismo, para dar el mejor servicio a nuestros hermanos y hermanas. Que siempre tenga actitud positiva, y sea cordial con los demás, para que mi entorno, esté lleno de prosperidad y abundancia. Eres todopoderoso, mi Jesús amado, nada se oculta, ante tus clementes ojos. Confío en ti, porque eres mi fiel amigo y hermano, y contigo a mi lado, tengo la seguridad de que todo saldrá bien. Por ello, deposito mi vida en ti. Destruye todo estorbo, todo lo negativo o malo, todo aquello que no es beneficioso, y que se encuentra en mi negocio o inversión. Aleja toda incredulidad, todo desánimo, toda duda, toda ansiedad, toda incertidumbre, toda confusión y temor al futuro, que nos paraliza y nos roba la fe. Escúchame, misericordioso Señor, mira mis desvelos, el empeño que pongo día a día, para sacar adelante este negocio, que inicié con ilusión, y en el cual, puse mis expectativas, para ganar mi sustento, y poder llevar a mi hogar, el dinero suficiente, para vivir con dignidad y sin agobios ni deudas. Sabes que estoy muy necesitado, muy necesitada, de tu milagrosa asistencia, y en especial, en lo siguiente, que con mucha fe, te solicito. A continuación, cierra tus ojos, y pídele a Dios, todo lo que quieres para tu negocio, con mucha fe, y si deseas, escríbelo debajo en los comentarios, para reforzarlo más, mientras le agradecemos a Dios, por este nuevo día. Gracias, amado Dios, porque nunca cesas de bendecirme, nunca hay de tu parte, ni un instante de abandono, gracias, porque llenas mi vida de tu amor, continúa manifestando, tu poder en mi vida, me encanta sentir tu presencia, porque a veces, tengo miedo, de que todo se salga de mi control, olvidando, que tú, llevas el timón de mi vida. Por eso te pido, que me transmitas tu paz, y me des la gracia, de abandonarme, en tu santa presencia. Te pido, que me protejas, y me permitas estar a tu lado, para ser más valiente, ante las tormentas de la vida. Ven, y quita todos los sentimientos, que no me gustan. Serena mis angustias, sena mis heridas, sostén mi corazón. Gracias, porque puedo abrirte el corazón en oración, y contarte, mis necesidades y problemas, y sentir, como lo acoges todo. Gloria a ti, Señor, en donde mi alma descansa, y se refugia, tu sagrado corazón, dame la dicha, de aprender a seguir, fielmente tus pasos, y las virtudes de tu vida. Dame el ímpetu, y la perseverancia, para cumplir, cada una de tus enseñanzas, y permíteme, con más constancia, ser caritativo, para obtener, riquezas eternas. no me olvides, en cada una, de mis guerras diarias, libérame, de las tentaciones, que el enemigo me envía, apártame, y cuídame, de todo obstáculo, que a mi vida, temorice, y bríndame, tu divina cooperación, en todo, lo que en esta oración, te pido. gracias, porque me has creado, con la libertad, de organizar mi vida, por eso, ayúdame, a permanecer, en este día, confiando, en tu amor bendito, seas, ahora y siempre, porque guiarás, mis pasos, conforme a tu voluntad, en el nombre de Jesús, Amén. Si esta oración, ha sido de tu ayuda, por favor, dale un pulgar arriba, y compártela, no olvides, de suscribirte al canal, para recibir cada día, una oración poderosa, que tengas, un bendecido día, y recuerda, que ser feliz, es un derecho, que tenemos al nacer. Oración poderosa, para que el dinero llegue a ti, cancela todas tus deudas, con esta poderosa oración. Recuerden esto, el que siembra escasamente, escasamente cosechará, y el que siembra en abundancia, en abundancia cosechará. Segundo Corintios 9.6 Por favor, búscate un lugar tranquilo, relájate, y déjate llevar, por esta poderosa oración. Amado Dios, creador del cielo y de la tierra, hoy, necesito de tu poder de atracción, para que el dinero, venga a mí. Envíame tu sabiduría divina, para que pueda administrar bien, todo lo que me vas a dar, que vengan mis bendiciones financieras, porque sé lo maravilloso y poderoso que eres, y si solo caminamos en tu palabra, y tenemos toda la fe, sé que tú derramarás tus bendiciones. Yo te agradezco, y ofrezco mis manos, para recibir toda la abundancia, que arreglará mis deudas. Prometo divulgar tu nombre, como nunca nadie lo hizo, respetarte, y concederte mis ofrendas, cuando sea necesario. Que el dinero, venga a mí todos los días, necesito una señal, mi Dios, dame un sueño, una visión, de cómo generar la abundancia, que estoy precisando. Confío en tu poder, para tu honor y gloria, haz que este tormento, desaparezca de mi vida, y muéstrame la paz, la felicidad, y que tenga mucha prosperidad. Quita todas las barreras, que están impidiendo, que yo gane mucho dinero. Mi infinita fe hacia ti, hará que pueda cambiar, todo aquello, que hoy me aleja, del bienestar que ansío. Porque sé, que no merezco estar así, mi Señor, sé que me quieres, pero yo mucho más a ti. Por favor, tráeme la solución, a mi sed y hambre. Sé que el dinero, no es lo más importante, pero mis necesidades, son extremas, y no encuentro la solución, para que entre en mi hogar, ese dinero extra, que tanto preciso, y me es urgente conseguir, para aliviar, esta dura situación de carencias, y poder hacer frente, a todo lo que debo. Dueño, del oro y la plata, tú, que sabes cómo resolver todo problema, hoy me arrodillo ante ti, para pedirte que me ayudes. Lléname de dicha y felicidad, de progreso y éxito, en todo lo que me proponga, en todas mis inversiones o negocios, que funcionen perfectamente, y la buena suerte, sea mi compañera, que reciba considerables beneficios, en todos los emprendimientos de mi vida, y así, consiga todo el dinero que me hace falta, para salir de tanto estrés y necesidad, y pueda pagar así, todas mis deudas, pues, los pagos no me apremian, y mi economía ha tocado fondo, resguarda mis finanzas, de aquellas cosas, donde se gastan innecesariamente, quiero, que mi capacidad económica, alcance, para lo que Dios quiera, pero nunca, para complacer al mundo, ni a los pensamientos del mal, solo te pido, Señor, que nunca dejes a mi familia, sin nada que comer, pido, porque siempre nos favorezcas, con el alimento, y el dinero necesario, pues solo tú, eres capaz, de siempre ayudarme, y darme tantas bendiciones, tú, mi Dios, serás el que me ayudes a gastar, y me guiarás, para que no eche al agua mi dinero, para que con el entendimiento, que me darás, mi capital dure un poco más, y nunca, lo malgasten cosas, que a ti te disgustan, me guiarás, me darás la sabiduría, el poder, la creatividad, las ideas, los recursos, abrirás puertas, para hacer negocios, abrirás mis caminos, para obtener fuentes, para obtener fuentes de ingreso, que me permitan vivir, con tranquilidad, y felicidad, pero también, me abro, a todas las posibilidades, que tú creas conveniente, si es un empleo, te digo amén, si es una provisión milagrosa, te digo amén, a toda bendición, que venga de tu mano, te digo, amén, y si ves, que el enemigo me acecha, o las envidias, las difamaciones, o las malas personas, me están causando pérdidas, por favor, libérame, y no permitas, que reciba maldad alguna, te ruego, ahuyentes, todo lo que me perjudica, mi bienestar, todo, lo que no deja, que lo bueno, entre en mi vida, todo lo que hace, que no pueda abundar, en dinero, y me hace perder el sueño, y la estabilidad, en especial, te pido ayuda, en lo siguiente, que preciso solucionar, con urgencia, a continuación, cierra tus ojos, y pídele, específicamente a Dios, en que precisas ayuda, y escríbelo, debajo en los comentarios, para reforzarlo más, mientras terminas de escuchar, esta poderosa oración, Jesús, de misericordia, sé que eres mi guía y protector, que has estado cuidándome, desde el día que nací, por tu gracia, te doy infinitas gracias, y te pido ayuda, permíteme pagar, cada una de las deudas, que me aquejan, ayúdame, sé tú la respuesta, a cada una de mis súplicas, y que la abundancia, se convierta, en mi mayor destreza, gracias, por estar conmigo, por escucharme, y ayudarme, no dejaré de agradecértelo, y con amor y fidelidad, te llevaré en mi interior, te encomiendo mi vida, y la de las personas que quiero, me entrego, en cuerpo y alma, a tu servicio, y al de los hermanos, que lo necesiten, tú, que también viviste como nosotros, siempre ayudando al necesitado, ahora, que estás en el cielo, cuidándonos a todos, hoy, necesito de tu mediación, para que la prosperidad, nunca me falte, se abran mis caminos, y que el dinero venga a mí, te agradezco de antemano, tus bendiciones, te doy las gracias Señor, por cumplir mis peticiones, y por las infinitas bendiciones, que están por venir, porque el poder del rezo con fe, de los que confían, y creen en ti, es más poderoso, que cualquier otra cosa, desde hoy, el dinero, se sentirá traído a mí, y será como un imán indestructible, gracias Señor, en el nombre de Jesús, amén, y hoy, me despido, con segundo Corintios 9, que te dejará, mucha sabiduría, recuerden esto, el que siembra escasamente, escasamente cosechará, y el que siembra en abundancia, en abundancia cosechará, cada uno debe dar, según lo que haya decidido, en su corazón, no de mala gana, ni por obligación, porque Dios, ama al que da con alegría, y Dios, puede hacer que toda gracia, abunde para ustedes, de manera que siempre, en toda circunstancia, tengan todo lo necesario, y toda buena obra, abunden ustedes, como está escrito, esparció, y dio a los pobres, su justicia, permanece para siempre, el que le suple semilla, al que siembra, también le suplirá pan, para que coma, aumentará los cultivos, y hará que ustedes produzcan, una abundante cosecha de justicia, ustedes, ustedes serán enriquecidos, en todo sentido, para que en toda ocasión, puedan ser generosos, y para que por medio de nosotros, la generosidad de ustedes, resulten acciones de gracias a Dios, esta ayuda, que es un servicio sagrado, no solo suple, las necesidades de los santos, sino que también, redundan abundantes acciones, de gracias a Dios, en efecto, al recibir, esta demostración de servicio, ellos alabarán a Dios, por la obediencia, con que ustedes acompañan, la confesión del Evangelio de Cristo, y por su generosa solidaridad, con ellos y con todos, además, en las oraciones de ellos por ustedes, expresarán, el afecto que les tienen, por la sobreabundante gracia, que ustedes han recibido de Dios, gracias a Dios, por su don inefable, amén, que tengas un bendecido día, si esta oración te ha gustado, por favor, dale un pulgar arriba, y compártela, suscríbete al canal, para recibir cada día, una oración poderosa, y recuerda, que ser feliz, es un derecho, que tenemos al nacer, salmos poderosos, para que el dinero, llegue a tu vida, por favor, para que estos salmos, lleguen, hasta lo más profundo, de tu ser, búscate un lugar tranquilo, relaja todo tu cuerpo, y toma aire profundamente, salmo 17, acerca tu oído a mí, escucha mis palabras, escucha Señor, lo que es justo, atiende mi súplica, presta oído a mi ruego, pues mis labios, no mienten, tú, dictarás mi sentencia, tus ojos discernirán, lo que es justo, me has sondeado, me has examinado de noche, me has probado, y no has hallado mal alguno, mi boca no ha pecado, frente a otras conductas humanas, yo evité el camino del violento, siguiendo la palabra de tus labios, he mantenido mis pasos firmes, en tus sendas, y no he dejado, que mis pies se extravíen, yo te invoco, y tú Dios, me respondes, acerca tu oído a mí, escucha mis palabras, haz resplandecer tu amor, tú que salvas de sus atacantes, a quienes se refugian en ti, protégeme, como a la niña de tus ojos, dame cobijo, a la sombra de tus alas, que los injustos me acosan, los enemigos, me asedian con saña, han endurecido su corazón, hablan con arrogancia, me acosan, me tienen cercado, y clavan en mí sus ojos, para abatirme, son como un león ávido de devorar, como un cachorro, que acechan lo oculto, ponte señor, en acción, hazle frente, derrótalo, que tu espada, me libre del malvado, y tu mano señor, de los mortales, su heredad, está en esta vida, llena pues, su vientre, con tus bienes, y que sacien a sus hijos, y a sus pequeños, dejan las sobras, pero yo, señor, me he portado rectamente, y por eso, contemplaré tu rostro, al despertarme, me saciaré de tu imagen, salmo 121, el señor, es quien te cuida, levanto mis ojos, a los montes, de donde, me vendrá el auxilio, mi auxilio, viene del señor, que hizo el cielo, y la tierra, no dejará, que tropiece tu pie, no dormirá, quien te protege, no duerme, no está dormido, el protector de Israel, el señor, es quien te cuida, es tu sombra protectora, de día, el sol no te hará daño, ni la luna de noche, el señor, te protege de todo mal, él, protege tu vida, el señor, protege tus idas, y venidas, desde ahora, y para siempre, salmo 147, canten al señor, dando gracias, aleluya, que bueno es cantar, a nuestro dios, que grata, una hermosa alabanza, el señor, reconstruye, Jerusalén, reúne a los dispersos, de Israel, sana, a los de corazón dolido, y venda sus heridas, el señor, cuenta las estrellas, y a todas, llama por su nombre, nuestro dios, es grande y poderoso, es infinita su sabiduría, el señor, levanta a los humildes, a los malvados, hunden la tierra, canten al señor, con gratitud, toquen la cítara, para el señor, que cubre de nubes, el cielo, que proporciona, lluvia a la tierra, que en los montes, hace brotar hierba, que da su sustento, al ganado, a las crías de cuervo, que claman, no estima, el vigor del caballo, no aprecia, las piernas del guerrero, el señor, ama, a quienes lo veneran, a los que esperan, en su amor, Jerusalén, ensalza al señor, Sion, alaba a tu Dios, él, afianza los arrojos, de tus puertas, y bendice a tus hijos, en medio de ti, él, pacifica tus fronteras, deshacia con el mejor trigo, envía su mensaje a la tierra, rápido, se extiende su palabra, él, derrama nieve como lana, como ceniza, esparza escarcha, como migas de pan, arroja hielo, y, ¿quién podrá aguantar su frío? Da la orden, y todo se derrite, sopla su viento, y fluyen las aguas, el señor, anunció su palabra a Jacob, sus normas, y decretos a Israel, con ninguna nación, hizo esto, no les dio a conocer, sus secretos, aleluya, salmo 55, él, escuchará mi clamor, escucha, oh Dios, mi oración, no ignores mi súplica, atiéndeme, respóndeme, estoy turbado por mi pesar, aturdido por el clamor del enemigo, por la opresión del malvado, pues, me cargan de desgracias, y me hostigan con furia, mi corazón, palpita en mi interior, un terror mortal, me sobreviene, me invaden, el temor y el miedo, me sobrecoge el espanto, me digo, ojalá tuviera alas de paloma, para poder volar, y hallar descanso, entonces, me alejaría huyendo, en el desierto habitaría, y buscaría pronto un refugio, frente al fuerte viento, y a la tormenta, tú, mi señor, destruyelos, haz que su lengua se confunda, porque he visto violencia, y discordia en esta ciudad, día y noche, rondan su muralla, hay maldad y miseria dentro de ella, hay crímenes en su interior, y nunca abandonan su plaza, la mentira, ni el engaño, si me ofendiera un enemigo, podría soportarlo, si se alzase contra mí un rival, podría esconderme de él, pero eres tú, alguien como yo, mi amigo íntimo, el que conozco, juntos, la intimidad compartimos, y entre la multitud, paseamos por la morada de Dios, que le sorprenda la muerte, que bajen vivos al reino de los muertos, pues, el mal anida en su corazón, en lo más profundo de ellos, pero yo, invocaré a Dios, y el Señor me salvará, mañana, tarde y mediodía, no dejo de gemir y sollozar, pero él, escuchará mi clamor, y me colmará de paz, y me salvará, de todo ataque, aunque muchos, me hagan frente, que me oiga Dios, y los humille, él, que desde siempre reina, porque ni se convierten, ni respetan a Dios, atacan a sus amigos, y quebrantan su alianza, son dulces, las lisonjas de su boca, pero en su corazón hay violencia, sus palabras, más suave que el aceite, no son más, que afiladas espadas, que afiladas espadas, confía al Señor, tus inquietudes, pues él, será siempre tu apoyo, y jamás permitirá, que el justo caiga, y tú, oh Dios, los arrojarás a la fosa, los sanguinarios, y los falsos, no alcanzarán, la mitad de su vida, pero yo, en ti, pongo mi confianza, amén, 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 a continuación, cierra tus ojos, y pídele a Dios, todo lo que estás necesitando, en tu vida, hazlo con mucha fe, y si lo deseas, escríbelo debajo en los comentarios, para reforzarlo más, y al finalizar, si esta oración ha sido de tu agrado, por favor dale una manito arriba, y compártela, no olvides, de suscribirte al canal, para recibir cada día, una oración poderosa, y recuerda, que ser feliz, es un derecho, que tenemos al nacer, tiempos de abundancia y prosperidad, oración poderosa, para traer el dinero, el amor, la salud, y mucho más, no solo de pan, vive el hombre, sino de toda palabra, que sale de la boca de Dios, Mateo 4, 4, por favor, es muy importante, que estés totalmente relajado, para escuchar esta oración, y entrar, en la sintonía de Dios, amado Dios, de infinita bondad, el azul del cielo resplandece, el rocío del amanecer, rega los campos en flor, y las aves, con su trinar, nos avisan, que un nuevo día, ha llegado, hoy, lleno de dicha, me acerco hasta ti, para darte gracias, por el sol que brilla, por el aire que respiro, y por todas las bendiciones, que voy a recibir, quiero que sepas, que siempre tienes, las puertas abiertas, de mi hogar, ese espacio, que tú mismo me regalaste, para poder habitarlo, con mis familiares y amigos, te suplico, que con tu poderosa agua bendita, limpies, cada espacio de mi hogar, elimina las angustias, y todo sentimiento de tristeza, borra la oscuridad, y llénanos con tu luz, para la eternidad, gracias también Señor, porque en cada día que pasa, puedo sentir tu maravillosa presencia, en mi vida, gracias por tu amor, por tu bondad, por darme un hogar, una hermosa familia, y por dirigir nuestros pasos, por el camino correcto, Dios eterno y poderoso, que creaste todo el universo, para que todo el bien, llegara a nosotros, nos diste todas las herramientas, para salir adelante, te pido, con esta poderosa oración, que bendigas, mis finanzas, y mis ahorros, dame la inteligencia necesaria, para compartir todo, con las personas que más quiero, y con quienes más lo necesitan, bendice, a través de tu amor, a mi familia, mis amigos, y todas aquellas personas, que conozco, y sé, que necesitan muchas cosas, dame la sabiduría necesaria, para ser un buen administrador, del dinero que me provees, y quita de mi camino, toda deuda o carga, que haga que mi dinero se agote, que sea, a través de tu inmenso amor, y de tu misericordia, que mis finanzas, estén bendecidas, dame abundancia, y que todo lo que reciba, sea, según tu proporción, y tu orden, te doy gracias, por la vida que me diste, y por mi familia, por toda la vida del planeta, por aquellos, con quienes convivo a diario, desde el momento, en que me pongo de pie, hasta que llego a dormir, te doy gracias, porque me has dado todo, tú, eres un Dios bueno, y misericordioso, y me lo has demostrado, por eso, bendigo el dinero, para que tú me permitas, tener más abundancia, y que mi vida, sea más prosperada, llena, nuestras horas de paz, y silencio, para que así, podamos revitalizar juntos, nuestro espíritu, bendice nuestros pesares, y momentos de dicha, porque son parte del corazón, de la familia, rodeanos con tu amor, llénanos de tu fuerza, y regálanos, un poquito de tu sabiduría, para poder superar, cada dificultad, que son hechas, a nuestra medida, por favor, sé nuestro médico, y danos salud, sé nuestro guía, y llévanos, por caminos de alegría, y prosperidad, sé nuestro valle, de tranquilidad, consólanos en la tristeza, y por favor, concédeme lo siguiente, que con mucha fe, te solicito, a continuación, cierra tus ojos, y toma aire profundamente, y realiza tu petición, con mucha fe, y escríbela, debajo en los comentarios, para reforzarlo más, mientras terminas de escuchar, esta poderosa oración, amado Dios, que tu bendición sirva, para que en mi hogar, haya grandes demostraciones de amor, haz, que desaparezca todo conflicto, peleas, y malos entendidos, que reine por siempre, la paz y el amor entre nosotros, haz, que podamos regresar a la casa, todos los días, con la seguridad, de que todo está cuidado, por tus manos poderosas, ya, que sólo tú, puedes velar por nuestras vidas, para que no estén amenazadas, por el mal, sé, que desde este momento, estás trabajando, en lo que te pido, en ti estoy confiando, porque sé que escuchas mi oración, que con mucha fe, te estoy haciendo, mi Dios, bendice la mesa de mi casa, para que nunca falte el pan de cada día, y el lugar de trabajo, para que siempre abunde, el sustento en mi hogar, así, como también, bendice el techo, que cubre, los pesares de hoy, y los sueños de mañana, y además, conserva por siempre, en el alma, la memoria, de todos aquellos, que ya no están entre nosotros, brinda bendición, a la ternura, que sale de nuestros corazones, a los anhelos, que nacen en nuestras vidas, llénanos, de bendiciones, en nuestros pensamientos, y hazlos puros, para que las palabras, que salgan de nuestra boca, sean siempre las correctas, te agradezco, por permitir, que cada acción, que realicemos, sea con conciencia, para tener abundancia, gracias, por tu amor y misericordia, por tu bondad, y riqueza espiritual, por eso, me pongo a tu disposición, para servirte, y adorarte, por el resto de mi vida, gracias, Padre amado, por escuchar, todo lo que te estoy pidiendo, confiando siempre, que estarás protegiendo, mi hogar, y a todos, los que aquí, estamos en tu gran amor, en el nombre, de Jesús misericordioso, amén, y hoy, me despido, con los siguientes versículos, que te darán, mucha sabiduría, para tener, prosperidad y abundancia, pues, así, es la sabiduría, para tu vida, si la encuentras, tendrás futuro, y tu esperanza, no se quebrará, proverbios, 24, 14, den, y se les dará, se les echará en el regazo, una medida llena, apretada, sacudida y desbordante, porque con la medida, que midan a otros, se les medirá a ustedes, Lucas 6, 38, así, que mi Dios, les proveerá, de todo lo que necesiten, conforme, a las gloriosas riquezas, que tiene en Cristo Jesús, Filipenses 4, 19, recita siempre, el libro de la ley, y medita en él, de día y de noche, cumple con cuidado, todo lo que en él, está escrito, así, prosperarás, y tendrás éxito, Josué 1, 8, el perezoso ambiciona, y nada consigue, el diligente, ve cumplidos sus deseos, Proverbios 13, 4, dichoso, el hombre, que no sigue el consejo, de los malvados, ni se detiene, en la senda, de los pecadores, ni cultiva, la amistad, de los blasfemos, sino, que en la ley, del Señor, se deleita, y día y noche, medita en ella, es como el árbol plantado, a la orilla de un río, que cuando llega su tiempo, da fruto, y sus hojas, jamás se marchitan, todo cuanto hace, prospera, Salmos 1, 1, 3, espero, te hayan gustado, estos versículos, que seleccioné para ti, que están, cargados de sabiduría, y si fue así, por favor, dale una manito arriba, al video, y compártelo, también, puedes suscribirte al canal, para recibir cada día, una oración poderosa, sin más, me despido, que tengas, un bendecido día, y recuerda, que ser feliz, es un derecho, que tenemos al nacer, 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 hoje, y te Audio Jungle 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 Audio Jungle